¿Qué es la gestión de Cignus AM? ¿Por qué decían centros en estos sectores a la hora de invertir? Los socios de Cignus siempre hemos estado muy involucrados y nos ha parecido muy interesante el tema energético. De hecho, yo diría que conjuntamente sumamos más de 60 años de experiencia en el sector. Pero además de eso, creemos que es un sector de oportunidades. El sector de la energía es necesario para el desarrollo económico de las naciones y es un sector muy dinámico en el que siempre están pasando cosas. Están pasando cosas buenas, malas, cosas que dan miedo, como por ejemplo ahora el tema del enfrentamiento Rusia-Ucrania, también el petróleo. ¿Qué es lo más relevante que está sucediendo ahora mismo en el sector? Pues yo lo que te diría es que todo el mundo es muy, digamos, todo el mundo conoce lo que está pasando en la revolución del shale gas o el gas pizarra. Eso lo que está provocando es no solamente que Estados Unidos esté consiguiendo su independencia energética, pero lo que quizá la gente desconoce es el impacto tan grande que está teniendo en lo que es el crecimiento americano. Se han creado ya más de 2 millones de puestos de trabajo, se están generando ingresos fiscales por encima del trillón de dólares y en función de la casa de análisis que leas, pues se estiman crecimientos entre 0,5 y 1,5% del PIB americano gracias a eso. En Europa tenemos una situación muy diferente, donde tenemos primero una gran dependencia energética, nosotros importamos más del 80% de los recursos energéticos que necesitamos, segundo, esa dependencia energética está muy concentrada en Rusia y tercero, pues tenemos unos precios de energía mucho más altos, ¿no? Para darte una sensación de precio, el gas es la mitad de precio que lo que sería el precio en Europa y es tres veces menor del precio que se paga el gas en Asia, ¿no? Entonces todo esto lo que provoca, pues son, digamos, muchas limitaciones en cuanto a la competitividad y el crecimiento de las economías, ¿no? ¿Y qué oportunidades ven ahora mismo en el sector energético europeo? Pues justamente, o sea, una vez que las autoridades monetarias o las autoridades políticas han solucionado el problema de los bancos, creemos que la próxima prioridad en Europa va a ser el tema energético. Oportunidades las estamos viendo en el tema de infraestructuras, creemos que Europa va a anunciar en el corto plazo un programa importante de inversión en infraestructuras, tanto a nivel de conexión eléctrica como conexión de gas. Si lo piensas, no tiene mucho sentido que Alemania, que recibe el 40% del gas de Rusia, habiendo una sobrecapacidad en rejasificación en el sur de Europa, pues no podamos recibir el NG en el sur de Europa y enviarlo a Alemania, ¿no? Entonces creemos que toda esa interconexión norte-sur, sobre todo, pues va a ser una de las prioridades. Luego estamos viendo también muchas oportunidades en la parte de los negocios regulados, en una política monetaria de tipos de interés bajos durante mucho tiempo, pues los negocios regulados con dividendos sostenibles compiten muy bien con los bonos. Y por último, si quieres, el tema de renovables. Pues claramente no va a ser la solución a la seguridad de suministro, pero sí es verdad que Europa va a seguir apoyando el tema de renovables y sí se ha demostrado que cuando hay una simbiosis o una sinergia entre regulación e inversión tecnológica en renovables, pues se consiguen grandes resultados. Los costes de energía solar se han reducido un 70%, hay turbinas cuyos costes también se han reducido en gran cuantía y además con una capacidad de generación mucho mayor y unos costes de mantenimiento menor, etc. No obstante, este sector, como otros, no puede escapar de la situación actual del mercado. ¿Cuál es el mercado que ustedes manejan en este momento? Bueno, desde el punto de vista de mercado, lo que vemos es un mercado intervenido, donde los bancos centrales están constantemente intentando mantener los precios de los activos. Esto lo que hace es que sea un mercado, si quieres, más volátil, donde se aumenta el nivel de incertidumbre en cuanto a que no sabes cuándo el mercado central va a estar o no interviniendo. Yo creo que octubre es un buen ejemplo de cómo el mercado se está convirtiendo en un mercado peligroso, diría yo, y donde la prioridad no solamente es el análisis fundamental y el extraer valor de las compañías, sino que también el tema de control de riesgo y control de las caídas va a ser muy relevante. ¿Entonces qué riesgos les preocupan a ustedes? Pues a nosotros, yo creo que ahora hay muchos frentes de riesgo abiertos, pero las dos principales preocupaciones son, yo diría la primera, la credibilidad de los bancos centrales. Hasta ahora los bancos centrales han sido claramente el bastión donde se ha mantenido la confianza de los inversores y cualquier actuación que llegue a una pérdida de credibilidad de las autoridades de los bancos centrales podría tener unos efectos muy negativos. Y luego la segunda parte que nos preocupa también es todo el tema político. A medida que se está tardando en salir de la crisis, las elecciones en muchos países europeos se van acercando, hay un resurgimiento de partidos populistas, que en general choca muy de frente con lo que serían las medidas de reformas estructurales que Europa está recomendando en muchos países. Hablando ya del tipo de gestión que lleva a cabo Zignos Asset Management, ¿desde cuándo están operando ustedes y cuál es su estilo de gestión? Bueno, nosotros empezamos, lanzamos el primer fondo en el año 2006, entonces ya casi dentro de poco haremos 10 años funcionando con el fondo. Nuestro estilo de inversión es un estilo de valor fundamental, donde buscamos conocer bien los negocios, entender bien los negocios y ser capaces de distinguir entre los ganadores y perdedores. Pero también le damos muchísima importancia al tema de la especialización, estamos en un mundo cada vez más complejo y tienes que saber cada vez más de menos cosas para poder realmente mantener una ventaja competitiva. Este tema de especialización también lo que nos permite es poder exponernos a eventos a corto plazo en las compañías que seguimos, publicación de resultados, cambios regulatorios, etc. Y por último, y esto quizá un poco por la experiencia histórica de muchos de los componentes del equipo de gestión, nosotros venimos de manejar dinero para los bancos en la parte de cuenta propia de las tesorerías y si tenemos esa percepción del control de las caídas. Creemos que tiene sentido tener un producto donde además de intentar ganar dinero sufras pocos sustos. De hecho, esto lo que nos ha llevado es, por ejemplo, en años como el 2008, donde las bolsas cayeron un 40 o un 50%, nosotros fuimos de ganar dinero y donde la pérdida máxima, si quieres, o el peor año que hemos tenido hasta ahora, pues ha sido cercano al 2,5%, nada más. Bueno, nos vamos a quedar con esas palabras. Juan Cruz, socio fundado y responsable de gestión de la gestora CINDUS Asset Management. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com. Gracias.